Hola, yo soy Tacey Ray, tengo 28 años de edad y soy candidata oficial del Biosmel Táchira. Hola, soy Jocelyn Suárez, tengo 21 años de edad y soy candidata al Biosmel Sosa. Hola, Génesis Clavijo, 27 años de edad y soy aspirante del Bios Táchira 2022. Hola, soy Diana González, candidata oficial al Biosmel, tengo 24 años de edad. Hola, mi nombre es Guales Canova, tengo 18 años de edad y soy candidata oficial del Biosmel. Hola, soy Carleni Serrano, tengo 29 años y soy candidata oficial al Biosmel Sosa Táchira. Hola, mi nombre es Nicole Salazar, tengo 21 años de edad y soy candidata oficial del concurso Biosmel Sosa. Hola, soy María Ángel Durán, tengo 19 años y soy candidata oficial al Biosmel Sosa. Soy Carveli Rondón, tengo 18 años y soy candidata oficial al Biosmel Táchira. Soy Andri García, cuento con 18 años de edad y soy candidata oficial al Bios Táchira. Soy Andri García, cuento con 18 años de edad y soy candidata oficial al Biosmel.